Vamos a desarrollar las infecciones que se pueden transmitir de forma vertical, que no sean VIH y sífilis, que son las dos cosas que ya hemos conversado. Van a ver que todavía hay otras posibilidades de transmisión vertical desde el punto de vista infeccioso y no son pocas, en realidad son varias. Vamos a tomar las más frecuentes, las que más vienen en los exámenes, para ser más exacto. Sin embargo, hay otras que también puede transmitirse de forma vertical y lo vamos a solo mencionar y por ahí dar algún otro detalle, porque quizá no sea una posibilidad de pregunta. Pero a ver, vamos, empezamos. Cuando hablamos de transmisión vertical, obviamente puede estar correlacionado o puede en algún momento, en un enunciado o en un concepto, cuando ustedes hagan la lectura correspondiente, puede estar relacionado a este otro término, infecciones intrauterinas. Entonces, es posible y es cierto, porque si vamos a hablar de transmisión vertical, es muy probable que primero haya habido una infección intrauterina que haya permitido justamente esa transmisión vertical. Entonces, englobando un concepto un poco más amplio, por ejemplo, acá nos dice que no solo estas infecciones intrauterinas, sino también aquellas que se adquieren en el periodo neonatal inmediato, o sea, vamos a decir, en las primeras 72 horas o la primera semana de vida como máximo, o sea, inmediato, representan un factor relevante en la morbimortalidad infantil. Va a haber infecciones que van a ser totalmente asintomáticas y no va a pasar absolutamente nada. Va a haber otras que van a causar algo de molestias, pero van a ser, vamos a decir, autolimitadas. Y va a haber un grupo importante también, que si la persona o el neonato en este caso se infecta, va a tener problemas. Si no es en el momento, que puede incluso terminar en el fallecimiento, podría ocasionar problemas a futuro. Y justamente eso es lo que muchas veces sucede y pasa, este último punto que acabo de mencionar, pasa un poco desapercibido, porque al inicio como que no se nota. Entonces, van a estar involucradas varias posibilidades etiológicas. Tenemos no solo bacterias, ejemplos de bacterias, a grosso modo, cuáles podrían ser, por ejemplo, una bien clarita, es estretococo del grupo B, eternamente pregunta examen. Lo vamos a tocar nuevamente cuando hagamos la parte de infectología pediátrica, pero el estretococo del grupo B es, dentro del grupo de los patógenos que causan sepsis neonatal de inicio precoz, el más frecuente. ¿Por qué? Porque coloniza canal vaginal de mujeres gestantes a término y eso hace de que sea un constante riesgo. Sin embargo, también, ya que estamos mencionándolo, este estretococo del grupo B es sensible ya a los betalactámicos, incluso a las penicilinas, y con un simple tratamiento a base de ampicilina o amoxicilina, este riesgo prácticamente quedaría en un lado. Entonces, no es dable todavía que tengamos sepsis neonatales de inicio precoz. Las tardías está bien, que está asociado a otros factores, sobre todo prematuridad, ingreso a ventilación mecánica, hospitalización en un cuidados intensivos, pero la sepsis neonatal de inicio precoz es a que se presenta en la primera semana y se debe básicamente a la colonización previa de la mamá. No es una cosa justificada porque las principales posibilidades etiológicas, como en este caso el estretococo del grupo B, son sensibles 100% a los antimicrobianos de uso rutinario. Virus, otra posibilidad, y en virus sí tenemos una mayor posibilidad de agentes etiológicos. Hablamos de los más comunes, y todos lo conocen, herpes, por ejemplo, rubiola, citomegalovirus, parvovirus, papiloma, o sea, hay varias posibilidades. Y también su manejo es un poco más complejo, en el sentido de la prevención sobre todo. Cuando hablamos de hongos, vamos a decir que es lo menos común, ya, definitivamente es lo menos común. Podría ocasionar problemas no muy serios, pero sí molestosos probablemente, ya, es una situación casi casi anecdótica, no es una cosa trascendente dentro de las infecciones, digamos, que se puedan transmitir de forma vertical. Cuando hablamos de parásitos, uno pensaría que aquí no hay mucha situación, pero sí, y cosas muy serias. Uno es malaria, por ejemplo. Una gestante con malaria puede transmitir malaria al recién nacido, y eso es casi casi un golazo, ¿no? Eso es casi casi casi, vamos a decir, un pasaporte al más allá del recién nacido. Entonces, es una situación bastante compleja. Desde el momento en que la infección por malaria en una gestante puede ocasionar incluso muerte intraútero, y de hecho que eso es lo que más ocasiona, y puede condicionar incluso riesgo de fallecimiento, no solamente para el producto, sino para la mamá, y muchas veces las gestantes terminan falleciendo. Entonces, cuando hablamos de parásitos, hay que de inmediato pensar en malaria, esa es una de las situaciones más riesgosas. Otra es chagas, ya, chagas también, es una situación, aunque poco frecuente en este caso, porque se necesita que sea chagas agudo, no el chagas crónimo, es poco frecuente, pero sí es importante, ya, sí es importante. Esas dos para nosotros en nuestro medio, sobre todo, ya. Cualquiera de esas posibilidades etiológicas van a causar daños orgánicos, como dice aquí bien claro, con secuelas posteriores o incluso la muerte fetal. Es por eso que es importante tener en cuenta las infecciones intrauterinas como una situación aparte de todo lo que es el manejo gineco-obstétrico habitual, digamos, tanto en el embarazo, en el puerperio o patología asociada al género femenino. Ya, esto de aquí es una situación importante y hay que enfocarla diferente. Bueno, está de más decirles, todo el mundo conoce lo que es TORCH, es un término acuñado hace tanto tiempo, el TORCH, que ya queda chico. Para nuestra simple lógica, queda chico respecto a todas las posibles. Por ejemplo, aquí no está VIH. ¿Les parece lógico que esté citomegalovirus y no esté VIH, por ejemplo? O sea, VIH es una cosa que, es más, ahora lo manejamos, ahora hay las posibilidades de evitar la infección, pero no está. No, no está. Está rubiola, sí, está toxoplasma, como conocen, en ese orden, toxoplasma, rubiola, citomegalovirus y herpes. Entonces, ya, pero por ejemplo, no está hepatitis B. Debería de estar hepatitis B, que es otra cosa importante. Entonces, esto lo he tomado textualmente de cierta bibliografía, ya, que bien claro lo menciona, que el clásico grupo del TORCH debería de incluir un grupo más amplio. Y nos da algunas sugerencias incluso. Por ejemplo, varicela zoster. Ya, bueno, para nuestro medio, felizmente, esto no es muy común. Y podrían decirme por qué no es muy común la varicela zoster de la mamá al niño, por el hecho de que es tan prevalente la varicela en la población pediátrica, que la mujer llega al estado adulto, al estado o a la edad fértil, ya habiendo padecido de varicela, ya, de tal manera que ya tiene en tu cuerpo, si no hay posibilidades de que tenga primo infección durante el embarazo. De ahí que no es tan importante. Pero hay otras realidades donde la inmunización, por ejemplo, hace de que se evite esa posibilidad durante el periodo de la infancia. Pero según se va avanzando en edad, esos anticuerpos pueden ir cada vez siendo menos y llegar a la edad adulta y tornarse sensibles nuevamente al virus de la varicela. Entonces, pero para nuestro medio como que no implica gran cosa. Sífilis. Ya lo hemos visto en la primera clase de transmisión vertical. Sífilis debería de estar también aquí. Sífilis es una situación bastante seria, ya, y bastante prevalente en nuestro medio y para cualquier otra realidad también. Parvovirus B19, que no lo tenemos muy en cuenta, pero van a ver por ahí hay un par de láminas diciéndonos lo más importante. Parvovirus B19 también es un agente etiológico que debería de tenerse en cuenta. Papilomavirus. Papilomavirus. Cuán prevalente puede ser la infección por papilomavirus es recontra común. No estoy diciendo mujeres que tengan verruga genital ni mujeres que tengan cáncer de cuello uterino. Estoy hablando infección, nada más. Yo estoy seguro que la gran mayoría de las personas se ha infectado con papiloma, pero hay más de 100 serotipos. La mayoría revierte solo, la mayoría revierte solo, incluso los que producen cáncer de cuello uterino revierten. No es que se meten y ya nunca salen, revierten, ya, revierten. Unos cuantos son los que van para adelante y terminan haciendo cáncer de cuello uterino. La mayoría revierte. Incluso cuando ya pasó a NICH1, NICH2, puede revertir todavía espontáneamente. O sea, es una situación que hay que saberla y manejarla bien, ya. Y si una mujer, saliéndonos un poquito del tema, se hace sus controles periódicos y detecta la infección y toma las medidas adecuadas, obviamente va a salir victoriosa, ¿no? No tendríamos por qué llegar al cáncer. Y otra, que cuando hay verrugas no hay que asociarlo necesariamente con posibilidades de cáncer, porque las verrugas están causadas por ciertos serotipos y las neoplasias por otros serotipos, ya. Entonces es una situación también importante. Por la prevalencia, entonces, papiloma virus es importante. Y es muy importante por la situación de que si un neonato se infecta, el neonato por la forma de exposición al momento de pasar por el canal del parto, ya lo vamos a mencionar en su momento, pero les adelanto algo, lo que va a estar expuesto es su cavidad oral y el inicio del tracto digestivo y respiratorio. Entonces, el contagio no va a ser a nivel de genitales. La infección va a ser a nivel de tracto respiratorio o digestivo respiratorio, como quieran. Es por eso es que es tan frecuente, ya, y cada vez ahora más común en población adulta joven o adolescente, la papilomatosis laringea recurrente, ya. Es una situación que no dice, pero ¿por qué? Generalmente echan la culpa a la pareja, la pareja debe tener el problema. Y me ha pasado, no, no, no. Probablemente lo han adquirido todavía en la etapa neonatal, ya. La papilomatosis laringea recurrente. Los enterovirus, que también para nuestra realidad es una situación poco medible, vamos a decir. No es que no se presente, no tenemos datos exactos de cuán prevalente pueda ser. Listeria, ya saben que sí. Listeria, junto con enterococo, junto con estretococo del grupo B, junto con Echerichia coli, son patógenos frecuentes dentro de la césis neonatal de inicio precoz. Ya habíamos hablado de malaria, tuberculosis es otra posibilidad, ya. Pero también es raro, por muy prevalente que sea la tuberculosis en un medio, es más o menos, vamos a decir, no muy frecuente la transmisión vertical. Los virus de la hepatitis B, sí. Virus de la hepatitis B, sí, es una situación a valorarla. La hepatitis C, ¿quién diría que hace algún tiempo era una cosa anecdótica en nuestro medio? Cada vez es más frecuente. Y el VIH, pues, ¿no? Fíjense, todo esto debería estar incluido aparte del TORCH. Pero nosotros nos preocupamos del TORCH y punto. Hasta en los exámenes del aborto dice TORCH, no nada más, y lo demás no importa. Ya, entonces, eso vamos a tratar de reenfocar un poco, con la idea de hablar un poco más a profundidad de estas infecciones. Bueno, como lo habíamos comentado, algunas de estas infecciones son leves. Vamos a decir, no algunas, sino incluso un buen porcentaje. Son leves o incluso asintomáticas, como dice aquí, subclínicas en la mamá. Pero durante la transmisión vertical puede ser todo lo contrario. O sea, a la mamá no pasa nada, pero en el momento que transmite ese resultado de la transmisión vertical puede traer consecuencias serias. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacer? Hay varias situaciones, trabajos que van a favor, otros en contra de hacer un cribado a todas las gestantes. Entonces, para algunas cosas se ha probado. Por ejemplo, cosas que no deben faltar, serología para sífilis, para VIH, ¿no? Pero, por ejemplo, citomegalovirus no se hace, porque es difícil de medir, ¿ya? Es difícil, difícil de medir. Toxoplasma sí se debería hacer. ¿Ya? Pero por ahora a mí particularmente me convendría, porque yo lo veo de cerca, que todavía no lo hagan porque no lo sabemos interpretar. Piden la serología, no saben interpretar. Y no solo no saben, sino así como no saben, no están conscientes de que no saben, y lo transmiten a la gestante, ¿ya? Y le dan informes cerrados. Ya, vamos a ver ahora algunas situaciones que espero también sirva para la parte práctica, ¿ya? Porque esto, de eso se trata, ¿no? O sea, nos preparamos para un examen, pero también por ahí puede servir algunas situaciones para cosas concretas. Ahí está el tradicional TORCH, toxoplasma, rubiola, citomegalovirus y herpes. Importante para el diagnóstico esto de acá, por favor. Cuando encuentren en el recién nacido anticuerpos de tipo IgG, eso representa paso de anticuerpos de la mamá al niño de forma transplacentaria. No significa que el niño haya nacido infectado, ¿ya? Porque si el niño se infectó, tendríamos que esperar un buen tiempo. Se habla más o menos en promedio para los TORCH entre dos a tres meses para que se torne ese IgM a IgG. ¿Cómo un recién nacido va a tener IgG? Porque si recién nace y ya tiene el IgG es de que la mamá le dio, ¿ya? Entonces eso no implica gran cosa. Pero lo que sí nos debe preocupar es si encontramos IgM o algunos laboratorios sí nos dan también IgA. Generalmente vemos solamente IgM. Esos son anticuerpos propios. Porque ni la IgM ni la IgA pasa la barrera placentaria. Entonces si yo encuentro esos anticuerpos en un neonato, tengo que asumir que sí o sí esos anticuerpos son del neonato. Y si son del neonato es porque el neonato se infectó, ¿ya? Entonces con eso sí nos podemos ayudar, ¿ya? Con eso sí nos podemos ayudar. Muy bien. Entonces esto es lo más común y a veces nos centramos solo en esto. Hoy en día todavía las preguntas de examen también como que se cierran un poco en estas posibilidades. Sin embargo también le están dando cabida de a pocas a las demás. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos en general de transmisión? Una es la vía transplacentaria, o sea, durante el mismo embarazo, durante el curso de la gestación, en algún momento haya paso a través de la placenta de estos agentes infecciosos. No es lo más común, ¿ya? Para ciertas patologías sí, pero no es lo más común. Esto es una situación bastante riesgosa. Contacto a su paso por el canal del parto. O sea, en el momento del parto, el mayor riesgo de infección. Ejemplos, VIH creo que es lo más. No ejemplar en esta situación. Hepatitis B también podría ser una de las posibilidades, ¿no? Ya van a ver que hepatitis B depende del momento de la infección también, si es al inicio o al final, etc. ¿Ya? Pero por otro lado hay otras situaciones que sí son vía transplacentaria. Ejemplo, toxoplasma. Toxoplasma no se adquiere en el momento del parto. Se adquiere, si es que lo adquieren, durante la gestación. ¿Ya? Durante la gestación. Cito-megalovirus también es más, vamos a decir, una situación que se puede adquirir casi casi de las tres formas. O sea, se puede adquirir en la forma transplacentaria, durante el parto, en el puerperio por lactancia o en el puerperio incluso por secreción, por saliva de la mamá, etc. Se puede transmitir citomegalovirus. ¿Ya? Entonces son más cosas. Lógicamente la gravedad dependerá del momento en que se adquiere. Si en la organogénesis se adquiere una infección que potencialmente es teratogénica, vamos a tener problemas. Pero si es ya al final o en el momento del parto, algunas ya no implicarán mayor cosa. Pero otras también sí podrían ser. Por ejemplo, VIH, eso sí te sería problemático. Pero si imaginan toxoplasma, por ejemplo, en el momento del parto. Una cosa teórica. Malformaciones, ¿qué te podría dar? Nada. Pero sí podría traer problemas a futuro. ¿No? Uveitis posterior, por ejemplo. Infecciones del sistema nervioso, por ejemplo. Entonces, todo eso se tiene que manejar. Por eso es que aquí hace una triada. Habla de la edad gestacional al momento de la infección. Habla de la infección primaria o en todo caso una infección ya pasada. ¿A qué se refiere esto? Primero esto de acá. ¿A qué se refiere la edad gestacional al momento de la infección? Que no es lo mismo al inicio, no es lo mismo al final o no es lo mismo a mitad de embarazo. Tendrá que ver mucho con la organogénesis. ¿A qué se refiere infección primaria versus inmunidad eficaz previa? Significa que hay infecciones, por ejemplo, toxoplasma nuevamente, que si una mujer ya se infectó antes, no hay ningún problema. ¿Ya? Pero si la mujer nunca se infectó y se infecta justo en la gestación, ahí está el problema. O sea, infección primaria o prima infección durante la gestación sería el verdadero problema para el toxoplasma, por ejemplo. ¿Ya? Y la gravedad de las lesiones justamente van a ser resultado de estas dos situaciones que se combinen en una u otra forma. Entonces hablemos del citomegalovirus con ese preámbulo que hemos dado. Primero, que como bien claro dice aquí, es la causa más común, miren, de discapacidad del neurodesarrollo infantil a largo plazo. Pero dice a largo plazo. Ya, no es que se nace con eso, sino a largo plazo. No, se infecta y eso en el tiempo puede traer problemas. En el tiempo. ¿Ya? ¿Qué más? La prima infección va a ser de mayor riesgo. Vuelvo a repetirles, ¿qué cosa es prima infección? Que la gestante llegue al embarazo libre de la infección, nunca haya tenido contacto con el agente etiológico y que justamente cuando ya está embarazada se infecta por primera vez en su vida. Eso es prima infección. Eso es una situación un poco, vamos a decir, particular. No es tan fácil de que ese fenómeno se dé. Habría que juntar muchas cosas en contra para que justo se dé esa situación, pero se puede dar. Ya, o sea, se puede dar. Se puede dar que justo en el embarazo la mujer se infecta por primera vez en su vida. Entonces dice la prima infección conlleva mayor riesgo. Para el citomegalovirus decimos, el citomegalovirus es una situación especial porque el citomegalovirus entra a fase latente y se reactiva. Entra a fase latente y se reactiva. Incluso se les pregunta de examen, ¿cuál de los siguientes agentes etiológicos puede permanecer de forma latente y producir reactivaciones e infecciones agudas? El citomegalovirus. Ya, el citomegalovirus, por ejemplo, si una de ustedes se infectó y es mamá de aquí 10 años, no es que como ya me infecté hace 10 años no hay problema. No, con el citomegalovirus es diferente. El citomegalovirus sí se puede activar durante la gestación y puede condicionar riesgo, pero no tanto como si fuera una prima infección. Ya, la prima infección de todas maneras sí es algo a tener en cuenta. Pero también es raro que una mujer llegue a la edad adulta sin haberse infectado con citomegalovirus porque es la infección más prevalente. Estudios de cero prevalencia en población adulta en muchas ocasiones han demostrado que más del 90% de la población tiene anticuerpos contra citomegalovirus. significa que en algún momento de la vida uno se infecta, como uno es inmunocompetente no le pasa nada. ¿Y por qué les hago esa observación de inmunocompetente? Acuérdense, en el paciente con VIH a partir de cuánto CD4 para abajo le causa problemas el citomegalovirus, con menos de 100 para abajo. Ah, si yo tenga VIH pero tengo 150 de CD4, no me hace nada el citomegalovirus. Como nosotros somos inmunocompetentes, entonces uno puede estar infectado con citomegalovirus pero no pasa absolutamente nada. Ya, más o menos por ahí va la observación. ¿Qué más? ¿El daño fetal es más severo durante la organogénesis fetal? Eso creo que es lógico. O sea, si es en el primer trimestre cuando está habiendo organogénesis, la posibilidad es mayor, ¿no es cierto? Dice, sin embargo, el riesgo de transmisión intraútero es mayor en el tercer trimestre. Quiero que esto se entienda bien. ¿Dónde hay mayor riesgo de ocasionar daño? Al inicio de la gestación. O sea, si se infecta al inicio de la gestación, más posibilidades de causar daño. ¿Ya? Y el otro dice, el riesgo de transmisión intraútero es mayor en el tercer trimestre. O sea, cuando se infecta en el tercer trimestre, por eso dice, sin embargo, si se infecta en el tercer trimestre al final, así se infecte, quizá ya no haya mayor situación porque ya la organogénesis se dio hace tiempo. Ahora, la posibilidad de infectar en general es independiente de la edad gestacional para el citomegalovirus, y eso quiero que quede claro, no es como en el toxoplasma. Son dos cosas diferentes acá para recordar. Uno, que la posibilidad de daño es mayor en el primer trimestre. Y la posibilidad de que casi no pase nada, así se infecte, en el tercer trimestre. Sin embargo, en cualquier etapa de la gestación, o incluso en el puerperio, o incluso después, puede haber infección de la mamá al hijo. Por eso, vuelvo a repetir, para el citomegalovirus es una situación especial. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, al inicio de la gestación, la infección puede ser aparatosa, y al final de la gestación, la infección puede ser incluso asintomática, o sea, la gravedad me refiero, las posibilidades de infectar es similar dependiendo de que esté activo o no el citomegalovirus. Puede ser al inicio, puede ser en la mitad, puede ser al final, puede ser en el parto, puede ser durante la lactancia, o como hemos dicho, incluso por contacto de saliva de la mamá. Puede ser así. Incluso en fosas nasales, algunos son portadores, o sea, transmitir el citomegalovirus, vamos a decir que es fácil. Es por eso que es la infección, ¿no?, que se adquiere por esta vía, la más común de todas. Por la facilidad con la que se puede transmitir. Y otra cosa también importante es que, a diferencia de todas las demás, el citomegalovirus se va a activar y va a entrar a fase latente por mucho tiempo, otra vez se va a activar, entonces, puede ser que durante toda la gestación no se active, entonces no pasa nada. Puede ser que una mujer ya infectada con citomegalovirus tiene un embarazo de lo más normal, y en el segundo embarazo, con mucha más razón, debería estar tranquila, pero justo se activó, y para colmo, en el primer trimestre, lo cual sería un poco, bueno, juntar mala suerte en cantidad, ¿no?, justo en el primer trimestre y podría causar problemas. Pero vuelvo a repetir, ¿qué cosa es lo más peligroso? Que haya primoinfección. ¿Qué significa primoinfección? Que ya estando gestando por primera vez en su vida se infecte. Pero eso también es raro porque la mayoría de la población tiene anticuerpos contra citomegalovirus porque es muy fácil que uno se infecte antes de llegar a la edad adulta. De ahí que esta situación, si bien es cierto, no es rara, pero felizmente no es muy común. Felizmente no es muy común. Bueno, miren, algunos se infectan en el canal del parto, es una posibilidad, o sea, durante el parto. Lactancia materna es otra de las posibilidades, ¿ya? Y cuando dice lactancia materna, aquí sí se ha descrito que en el caso de los pretérminos, ¿ya?, que se han infectado con citomegalovirus, pues a pretérminos infectados con citomegalovirus se ha descrito que es justamente la lactancia materna es el principal mecanismo. No ha sido intraútero, ¿ya?, ha sido la lactancia materna. Vuelvo a repetir, porque el citomegalovirus se expulsa por saliva, por orina, ¿ya?, por secreciones, por leche materna. Entonces, de ahí que es fácil que se adquiera de esa forma. ¿Qué más? Miren esto de aquí. El problema neurosensorial que puede causar, que generalmente va asociado a hipoacusia también, ¿ya? Es una de las situaciones. Y es más, uno empieza a vivir con esa hipoacusia, va desarrollándose hacia adulto, se ha adaptado a esa hipoacusia y no percibe que tiene hipoacusia, porque obviamente a eso ha despertado sus sentidos. ¿Ya? Es como una persona que nace con problemas para la visión, se va adaptando a esa forma de visión, y ya cuando es sometido a una cirugía reparadora en la edad adulta, dice, oye, ahora recién veo diferente, claro, obvio. Porque si nunca vio diferente, ¿cómo va a percibir de que está viendo mal? Más o menos es algo así. Entonces, lo que pasa es que estos infectados, miren esto, vamos a decir, vamos a quitarle este porcentaje y vamos a hablar de su complemento. Si dice aquí, solo el 10 a 20% de los sintomáticos, vamos a decir a lo revés, el 80%, o sea, lo que sobra de aquí, el 80% de los que hacen síntomas van a tener secuelas neurosensoriales. Esa sería la mejor expresión. ¿Ya? O sea, de los que se infecten y hagan síntomas, no de los asintomáticos, sino de los infectados con síntomas, la mayoría, porque en una serie van en contra 90, en otra 80, en otro 70, porcentaje no es bueno estar memorizando, la mayoría de los que se infecten y tengan síntomas, hablo de los neonatos, van a tener problemas del desarrollo neurosensorial. ¿Estamos de acuerdo? Eso quiere decir esto, solo que lo dice de una forma diferente, ¿no? Solo el 10 al 20% dice de los sintomáticos, no tendrán secuelas neurosensoriales ni retraso psicomotor. La mejor forma de decirlo sería, sin porcentajes, la mayoría de los infectados que hacen síntomas van a tener problemas neurosensoriales y probablemente también retraso psicomotor. ¿Ya? Eso que quede claro. ¿Qué más? ¿Cómo determinar si el neonato, vamos a decir, si ha infectado? Una forma sencilla, como les habíamos dicho, es la inmunoglobulina M. Porque si yo detecto, vuelvo a decir, IgM en un neonato, yo no puedo decir, es la IgM de la mamá, porque la IgM no pasa a la barrera placentaria. Si detecto IgG, sí. No, pues es de la mamá, porque eso sí pasa a la barrera placentaria. Pero si detecto IgM, no hay forma de que haya venido de la mamá. Eso es del neonato. Y si el neonato hace IgM, es porque está infectado. Ya, esa es una de las formas más prácticas que tenemos. Por eso decimos, el TORCH es para los neonatos. No estén pidiendo TORCH en un adulto. Sí se ve que piden TORCH en adultos. ¿Serviría, por ejemplo, un IgM en un adulto? ¿Qué opinan? El citomegalovirus específicamente. Si sabemos que está en estado latente y puede activarse y otra vez estar en estado latente, entonces yo no puedo determinar una infección aguda con un IgM para citomegalovirus en un adulto. Porque puede ser que lo haya tenido hace mucho tiempo y simplemente estaba en estado latente y se activó. O sea, no es una situación muy lógica pedir un IgM para citomegalovirus. ¿Con qué se hace el diagnóstico de enfermedad por citomegalovirus, si se acuerdan, en adultos? Digamos, en pacientes con VIH. Había un examen que medía la antigenemia viral, o sea, la presencia del virus en sangre del PP65. Deben de acordarse. Con IgM, con IgG, no se mide. Se mide con el PP65 o con carga viral para citomegalovirus. Esa carga viral es la reacción en cadena en polimerasa. Bueno, en el recién nacido, entonces se aísla el virus. Puede ser por cultivo de orina. No es muy común hacer cultivos virales, pero esa es una posibilidad. Se puede hacer ahí. O por reacción en cadena en polimerasa, también a partir de orina. Fíjense, en sangre también, en saliva o en líquido cefalorraquido. Por eso les decía, la mamá lo mismo. Si está con una infección que está activa, lo transmite por saliva. En el momento de besar a su niño, puede transmitirle. Lo transmite por la estancia materna. Lo transmite en el momento del parto, por las secreciones, en el momento de pasar por el canal del parto. O lo puede transmitir intraútero también. O sea, hay varias posibilidades. Es independiente, por eso, de la edad gestacional o incluso del puerperio. La gravedad sí es lo que va a variar. Es más grave al inicio de la gestación y menos grave al final. En cuanto a gravedad. Pero las posibilidades están ahí. Va a depender del virus, no va a depender de la mamá. Miren, a pesar de todo esto, no se recomienda un cribado serológico de rutina. O sea, no está dentro de las posibilidades como el VRL para sífilis, como el ELISA para VIH, que se pide a todas las estantes. En citomegalovirus no tiene mucho sentido eso. No tiene mucho sentido. Sin embargo, esto, miren, el lavado de manos disminuye la infección primaria. Esto se ha demostrado. O sea, el lavado de manos, así como nos ayudan las infecciones intrahospitalarias, lo mismo. Puede disminuir la tasa de mujeres que se infectan por primera vez durante la gestación. Entonces, el lavado de manos va más allá de lo que siempre acostumbramos. Y este es un dato interesante, que sí me interesa que lo recuerde. Sí o sí. ¿Para qué damos el GARCiclovir? Ya, eso es importante. Porque acuérdense, un neonato que nazca con infección por citomegalovirus, si fue al final de la gestación, probablemente va a tener hipoacusia en el tiempo. ¿No? Una hipoacusia que no es sordera tampoco. Va a tener hipoacusia. Bueno, quizá pueda llegar a sordera, pero la mayoría de las veces no. Pero si se infectó al inicio de la gestación, va a tener problemas serios. ¿No? Va a tener calcificaciones periventriculares, va a tener problemas serios va a tener. Entonces, ¿para qué usamos el GARCiclovir? Porque esa es la eterna pregunta. En la vida real, a uno lo llaman del servicio de neonatología, porque ha nacido un niño con citomegalovirus congénito y tiene todas las características, tanto con ecografía transfantanelar, con retardo de crecimiento intrauterino, de patoesplenomegalia, o sea, tiene todo. Es un... y serología también. O sea, es un citomegalovirus congénito. ¿Le das o no le das el GARCiclovir? Esa es la pregunta que uno se hace. O sea, yo le doy el GARCiclovir y ese retardo de crecimiento intrauterino no va a mejorar. Esas calcificaciones periventriculares no van a desaparecer. ¿No? La microcefalia, todo lo que estén ahí, no va a mejorar. Pero sí hay algo que puede mejorar. Y por eso es que se le da el GARCiclovir. Esto que está acá, la audición. ¿Ya? Entonces, un niño infectado con citomegalovirus, si es que es asintomático, también no es cuestión de decir, ah, bueno, como es asintomático no pasa nada. No. Si tú le das el GARCiclovir, hay posibilidades de mejorarle esa secuela referente a la audición. ¿Ya? Para eso damos el GARCiclovir. Está indicado más o menos 21 días. Hay que tener mucho cuidado porque puede producir supresión de médula ósea. Puede tener problemas de falla renal también. ¿Ya? Hay que tener cuidado con el GARCiclovir, pero hay que darle. ¿Ya? Hay que darle el GARCiclovir. 5 por kilo, ¿no? Y lo dividimos en dos dosis cada 12 horas. Siempre pasarlo con cuidado, con bomba de difusión, ¿no? Por lo menos 30 minutos. Y haciendo la medición de los valores hematológicos cada 72 horas o, qué sé yo, por lo menos cada 5 días. No más tampoco, porque puede haber problemas. ¿Ya? Y sí le va a ayudar. Entonces, si uno tiene esta situación bien clara, obviamente le va a dar. Pero si uno dice, ¿para qué le voy a dar si ya tiene secuelas, etcétera? Ya, probablemente vamos a dejar pasar esa posibilidad. ¿Ya? Entonces, el GARCiclovir para eso sirve. No sirve para otra cosa. ¿Ya? No sirve para otra cosa. Otra es, ¿le va a curar la infección? Tampoco. Tampoco, porque el virus entra en fase latente. Entra en fase latente, va a morirse los virus que están ahí, en fase activa, pero los que están en fase latente va a pasar por su costado del GARCiclovir, no va a pasar nada. Así es. Ya, entonces, en algún tiempo entran en fase activa esos que estaban latentes y sigue la infección ahí. Es más o menos lo que pasa con el VIH. Igualito. Le das antirretrovirales y matas los que están activos en sangre nomás. Por eso la carga viral es cero, 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 cero. Pero todos los días se van activando los que están en los santuarios y van saliendo y van saliendo a circulación. Déjase tomar el antirretroviral. En unas semanas estás con carga viral alta nuevamente. Entonces, más o menos eso sucede también con el citomegalovirus. Entonces, darle tratamiento a la mamá previa a la gestación no serviría. No serviría. O creen que sí. Con esa observación. Detecto a una mujer que esté infectada por citomegalovirus y digo, voy a eliminar todo riesgo de que el niño se afecte. Le voy a dar previa a la gestación. Antes que se embarace le voy a dar tratamiento con ganciclovir. De nada sirve. Es posible que todos los virus que tenga estén en estado latente. Por gusto le vas a dar el ganciclovir. Ese virus, si es que desea, durante la gestación se activa. Y si no, también permanece así todo el embarazo. Entonces, lo único que he demostrado es en el neonato para mejorar la audición. Y sí va a mejorar significativamente. Entonces, por eso es que se le debe de dar. Gracias. Gracias. Gracias.